El amor siempre va a ser razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Afección, perfección, lo que nos unió Y la luz siempre iba a ir todo fallar Una extraña manera de amar ¿Por qué nos dejemos para no? Un día te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va a deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Miedo en su vida, por fin Si me ven y trampa soy de ti Este amor está creciendo Por favor, la magnitud Y te entregaré mi corazón Oye, lo que estoy diciendo Tendría la amargura Y llame tu ternura El amor siempre va a ser razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Afección, perfección, perfección, lo que nos unió Y la luz siempre iba a ir todo fallar Una extraña manera de amar ¿Por qué nos dejemos para no? Un día te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va a deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Miedo en su vida, por fin Si me ves, trampa soy de ti Este amor está creciendo Por favor, trampa que sea Y te entregaré mi corazón Oye, lo que estoy diciendo Mira la amargura Y dame tu ternura El amor siempre va a ser razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Afección, perfección, lo que nos unió Música Discurso, por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no? Debemos a la flor Y así todo podría ser mejor Discurso, por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no? Debemos a la flor Unirte, clara y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Música 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 Música